no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo hola qué tal amigos de mi canal de youtube de de un solo gracias por poder darnos la oportunidad de llegar una vez más hasta la intimidad de su teléfono celular de sus tabletas y de sus computadoras y el mundo digital que nos encanta mi nombre es saúl montes soy director de este medio de comunicación de un solo y a través del triple w punto noticia leídas puntocom el tema de este día es impresionante gracias también a la gran aceptación de audiencia que hemos tenido en todo el mundo ya somos 3400 y resto de suscriptores de verdad muchas gracias en ustedes no sería posible que pudiéramos hacer estos vídeos gracias como decía cerati gracias totales amigos bueno vamos a abordar el tema de este día les invito a que se puedan suscribir y empezar a participar en los comentarios de este día acá en la plataforma de youtube de de un solo el tema de este día es el señor norman quijano el presidente de la asamblea legislativa señor norman quijano cómo está se le admira de su trabajo no pues no eso es lo peor que ni siquiera podemos admirarlos podemos admirarlos voy muy acelerado bueno pues resulta que el señor norman quijano así tenemos que hacer pausa verdad bueno pausa ahorita regresamos con el tema bueno pues resulta que el señor ahora sí vean estamos al aire va resulta que el señor norman quijano pues se ofendió porque tuvieron que aprobar lo que el gobierno quería que eran los 30 casi 31 millones millones de dólares que quería la gente que se le aprobara la policía nacional civil y a la faez o sea la fuerza armada de el salvador resulta que el señor este presidente de la asamblea legislativa dijo y le lo que dijo después vamos a comentar va escuchemos que votamos los 84 jajaja y no necesitamos de chantajes señor presidente pero si también desde este estrado donde me han puesto los salvadoreños y acuerdos políticos exigirle respeto para toda esta institución es lo menos que puedo hacer si quiere que lo acompañemos en todas sus políticas públicas que pretende impulsar también tiene que aprender a respetar a los órganos del estado que es donde se refleja la esencia del republicanismo el balance de poderes ahí está lo que dijo basta ya de chantajearnos no señores no señores ratas de la asamblea legislativa si es que quien los está chantajeando a ustedes es el pueblo salvadoreño y no los estamos chantajeando los estamos haciendo trabajar por nosotros por nosotros que no entiende yo no o sea mirabo y los diputados que tienen en la cabeza men o sea son son que camarones son o que ya sabe lo que tiene el camarón en la cabeza va puya es que los señores diputados si que se pelan en nuestro país como decimos los jóvenes aquí en el salvador pues resulta que se ofenden porque tienen que aprobar cosas para la gente y piensan que los que los están chantajeando los del gobierno no señores diputados es que como ya se los dije quienes nosotros decidimos son precisamente los que están en el gobierno y nosotros decidimos que el señor Nayib Bukele estuviera y por ende ustedes tienen que hacer lo que la gente dice porque aunque ustedes dicen sí pero es que somos poderes diferentes mentiras ustedes son un solo poder porque son elegidos por el pueblo salvadoreño ratas asquerosas señores diputados ustedes les debería de dar vergüenza que no están haciendo el trabajo que deberían de hacer si esos 30 millones de dólares 31 millones de dólares o sea tenía que ser obligación que ustedes los aprobaran tienen que aprobar eso y otras cosas más que les vamos a decir y no eso no se llama chantaje ya viene el 2021 y ustedes ya tienen el cronómetro sobre la cabeza porque nosotros ya no los queremos en la asamblea legislativa diputados escoria ratas casi la mayoría a me atrevo a decir que en un 99 por ciento de la asamblea legislativa son pura basura no armamos ni uno o sea de todos de los 84 y el cachimbo de de suplentes no armamos ni un solo diputado del que quiere la gente señoras y señores me voy a lanzar de diputado jamás jamás aceptaría yo una escoria como esas o sea pero de verdad este país necesita tanta gente buena en la asamblea legislativa o sea necesita tanta gente que diga las cosas pues qué pasa arena acaba de sacar a un diputado porque votó o sea votó por una cosa y a favor del gobierno y lo sacaron lo han expulsado temporalmente que les parece a esa es la realidad de nuestro país diputados corruptos que se hacen llamar diputados del pueblo como el señor este corea que dijo yo soy del pueblo cual del pueblo si usted la 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 chica está que me bloqueó también como se llama me bloqueó o sea ni la conozco pues ni la identifico como dice en el documento cuando usted lo hacen firmar ahí un documento a quien no conozco ni identifico que le parece a usted esas son las escorias que tiene nuestro país aquí hay que tenerlos de decirles las cosas en la cara porque son escoria si es que son lo peorcito que tiene nuestra sociedad dios mío y como les ayudamos pues y como no les decimos las cosas si no mejoran no hacen las cosas bien por la gente ojalá vieran este vídeo y les dieran vergüenza ustedes mismos o sea de verdad no hacen cosas por la gente y si las hacen obligados que no nos chantaje en a que el señor presidente debería poder debe de poder diferenciar los poderes del estado si eso ya lo sabemos todos o sea ya lo sabemos ya lo conocemos pero saben que señores diputados el problema es que nosotros hemos decidido ya ya hemos decidido sobre el futuro de ustedes lacras de nuestra nación ojalá miren si ustedes son gente gente joven vaya enseñar este vídeo a su abuelita a su tío a su a su papá para que vean la corrupción que hay en nuestro país comenten en la parte de aquí abajo comentemos todo para que estos señores cada vez tengan más presión social si es que si nosotros no hacemos nada verdaderamente se vuelve cada día más difícil poder bloquearlos políticamente pero no nos podemos dar por vencidos estos señores de la asamblea legislativa necesitan ir para afuera para afuera para afuera para afuera así como cuando uno saca el chucho fuera así necesitamos que se vayan estos señores diputados ya o sea ya literalmente no los queremos pues no los queremos es que no sirven para nada me no hacemos desde todos esos babosos que hay ahí no hacemos ninguno pero si van a querer que se les trate con respeto a si van a querer que se les diga mire señor diputado perdón porque hice este vídeo de usted mentiras aquí no vamos a darle pidiendo perdón en ninguno de esos desgraciados que nos llaman troles que nos dicen troles por criticarlos cual troll señor diputado a cual troll si aquí estamos dando la cara nosotros no nos escondemos en perfiles diciéndoles babosadas ahí por twitter no nosotros les decimos en youtube donde ve más gente nos venimos a esta red social para ser más crítica a para enseñarle a la gente a pensar y que no se dejen engañar de ustedes diputados lacras ya sea de arena del frente la misma carambada son al fin y al cabo ojalá y aprendamos como salvadoreños a ya no darles la oportunidad no se la merecen no se la merecen y cómo vamos a lograr eso en el 2021 sacándolos o sea no votando ni por diputado ni por alcalde por ninguno esos dos es la única manera de sacarlos no vamos a aprender de otra manera y ellos tienen que aprender que se deben a la gente señores diputados ustedes y ustedes se deben a la gente no se deben a sus cúpulas a sus cúpulas partidarias que daño le han hecho a este país aprendan ya o es que no tienen cacumen como decimos no tienen o sea no les da no les da la chontota no les da a para saber que la gente los detesta hagan algo bueno en favor de la gente aprobaron esos 30 millones de dólares y sale el y salen diciendo ay no tenemos o sea no nos tienen que decir nada presidente no nos chantaje presidente no nos chantaje dice si es que no los está chantajeando el presidente a los que queremos que trabajen por nosotros somos nosotros la sociedad lo que pagamos muchachitos lo que pagamos en este país por nuestros impuestos lo que damos al gobierno nuestros impuestos lo que trabajamos echamos riata ve ahí vamos ve trabajando para sacar adelante esta nación eso es lo que necesitamos que ustedes se pongan a trabajar por nosotros son nuestros trabajadores por eso los elegimos algunas veces nos hemos equivocado si nos hemos equivocado pero ya los vamos a sacar ya ya los vamos a sacar mira vos y con esta camisa que no ha salido en varios vídeos viejo obviamente aunque sea un patrocinador viejo aunque sea el shopping aunque sea para irme a comprar camisa no me estás consiguiendo nada viejo que fregamos bueno amigos gracias por ver este vídeo de este día mi nombre es saúl montes soy director del triple w punto noticia leídas punto com esta plataforma en la que informamos lo hacemos a nuestro modo y esta plataforma de de un solo gracias amigos por vernos en todas las partes del mundo mundial gracias por suscribirse gracias y les invito de un solo a que se suscriban y activen el botoncito de las notificaciones para recibir lo más reciente de esta plataforma de un solo gracias amigos en todo el mundo dispersos en italia en canadá en alemania en francia en eeuu donde casi la mitad de salvador están allá nuestros hermanos lejanos en méxico donde nos ven mexicanos mire que chivo chivo es acá una palabra como en costa rica tuanis como en méxico que padre no sé así un montón de así es chivo bueno es algo bueno que chivo que nos ven en todo el mundo gracias por suscribirse y por darle like a este vídeo y compartirlo también les invito que si quieren participar económicamente en la plataforma pueden hacerlo en la parte de aquí abajo en la suscripción en la descripción perdón está la forma en la cual ustedes pueden apoyar a la plataforma informativa del salvador de un solo mi nombre es saúl montes abrazo lleno de muchas pupusas nos vemos hasta la próxima no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo avión y i y y y i i y